Este triángulo es una máquina que puede sustituir a la gente que trabaja. Este es el año 1780. Y aquí estamos en 2019. Ahora hemos llegado hasta aquí. Y si miran bien los triángulos, se ve algo, ¿no? Aquí todos estamos de la industria 4.0. Entonces, todo esto nos afecta. ¿La industria 4.0 os dice algo? Es la industria de la digitalización y todo. Entonces, todos somos afectados de este cambio en la sociedad. Todo lo que se puede digitalizar hoy va a digitalizar. Todos los trabajos van a digitalizar si es posible. Todo lo que las máquinas pueden hacer, construir, crear, máquinas van a hacer construir y crear. Pero ¿dónde se queda el ser humano? ¿Dónde se queda la persona? Mucha gente sufre de depresión. Están aislados en casa delante de su pantalla del ordenador. Y si preguntas a un joven hoy en día, ¿tú quieres ir a votar o quieres un smartphone, un móvil? Eligen los móviles. Esto es el lado negativo del desarrollo de la sociedad hoy en día. Hay muchos nuevos trabajos. Claramente con la digitalización también van a crearse nuevas profesiones. También habrá esto. Pero un professionista, digamos, donde no hace falta mucha formación, van a hacer robots. Esto no hace falta más personas para estos trabajos. Network marketing, por ejemplo, es un resultado de la industria 4.0. ¿Por qué hay una empresa en Estados Unidos que tiene toda la ciencia, que está investigando, que está produciendo nuestros productos? Que hace todo, todo. Y del vía o del camino de la distribución, esto va a todos los lugares en todo el mundo. Y después, si tú formas parte de la empresa, todos los días 15 del mes, a ti te transfieren tu dinero, ¿verdad? Y de las cosas que está haciendo, ¿verdad? Leas algo en las aplicaciones nos antegrían. Y ahora, se ayude, vamos a trabajar de eso, noticiasarasantasantasantasantasas. Te mandamos abrir un iPhone donde está ocurriendo porque puedes hacer un agriculture a mi nombre.